Continúa el desayuno. De ese software convencional al software libre. Kenny, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿En qué consiste este proyecto y qué tan viable ha sido? Tomando en cuenta que es un sistema que se impone el software convencional por las grandes corporaciones a nivel internacional. Frente a esa realidad hay un software libre, un software para nuestros niños, para nuestra administración pública. ¿Cómo se ha hecho esa migración? Así es. Bueno, ha sido una batalla importante la que hemos dado en estos años. Básicamente el Estado venezolano en su proceso permanente de construcción, de búsqueda, de exploración de nuevas y mejores estructuras para gobernar eficientemente plantea en este momento a través de lo que nosotros hemos denominado el sistema nacional de software público una forma eficiente y óptima de cohesionar el esfuerzo nacional en la administración pública para el desarrollo de las mejores prácticas y las mejores soluciones para las tecnologías de información que usa la propia administración pública. Si nosotros hacemos un recuento de cómo ha sido un poco esta construcción o esta producción tecnológica para la gestión pública en los últimos años nos damos cuenta que ha tenido algunas deficiencias o algunas oportunidades de mejorar porque nosotros partimos básicamente de un principio fundamental y es que básicamente el 80% de las necesidades de esta gestión pública nacional son comunes. Todo el mundo necesita, por ejemplo, un sistema de gestión de correspondencia para llevar las comunicaciones de manera electrónica, con firma electrónica, internas y externas. Y hasta ahora pues cada institución del Estado ha venido haciendo quizás un esfuerzo individual por resolver esos problemas. Lo que está planteando el sistema nacional de software público es cohesionar el esfuerzo del Estado y entre todos desarrollar las mejores soluciones. Esos problemas comunes, ese 80% de problemas comunes debe desarrollarse de manera mancomunada, colaborativa, entre los distintos entes del Estado. ¿Cuáles son esos problemas? Por ejemplo, uno de los más básicos y elementales para cualquier gestión pública son los sistemas administrativos. Cualquier entidad pública necesita software, sistemas de información para llevar la planificación, el presupuesto, las actividades, los recursos, todo el tema relacionado al talento humano. Y bueno, cada institución ha venido tratando de solventar de manera individual estos problemas. Lo que estamos planteando, y de hecho un poco enmarcándolo en ese llamado del Presidente de la República en el marco de la Agenda Económica Bolivariana, del Consejo Nacional de Economía Productiva, a buscar esas formas creativas y óptimas para hacer uso eficiente de los recursos, que son escasos, que son limitados. Bueno, estamos planteando que cada institución no haga, digamos, ese esfuerzo individual por proveerse de esas herramientas, sino que el Estado mismo, de manera planificada, cohesionada, sistemática, pueda generar esa producción tecnológica con las mejores prácticas. ¿Y ya está puesta en disposición o se está creando? Hace dos semanas, bueno, primero habría que quizás hacer un recuento, ¿no?, de que desde el año 2004, el Comandante Chávez, con esa visión de siempre estratégica, visionó y, digamos, a través del Decreto 3390, dijo que el software libre era de uso, debía ser de uso prioritario en la administración pública. Años después, en el 2013, nosotros, cuando, digamos, había una Asamblea Nacional que respondía realmente por las necesidades del pueblo y de la patria, se creó la ley de infogobierno. Esta ley de infogobierno, bueno, viene a plantear lo que inicialmente era el decreto, pero ahora mucho más reforzado, ahora como un asunto de ley para garantizar la soberanía nacional y, muy importante, con mecanismos de sanción para aquellos directores de tecnología o instituciones del Estado que no cumplan con esos procesos de adopción de tecnologías libres para llegar a un Estado de soberanía, ¿no? Que ni que ha sido lo más difícil, el escaño, el obstáculo informático de los sistemas que sean compatibles o no con el software libre tomando en cuenta las grandes innovaciones a nivel internacional y de programas vitales para el funcionamiento de la banca pública o de otras instituciones, o más bien el recurso humano, o más bien la pesadez de ese funcionario o esa funcionaria como directivo que no quiere emigrar, que no quiere hacer ese esfuerzo. Totalmente, Barry, de hecho lo has dicho muy bien. También, básicamente, el principal obstáculo que ha hecho que quizás no se avance de la manera que todos quisiéramos es el factor humano. Somos nosotros mismos que se presenta, pues, quizás por temas un poco de herencia cultural, una resistencia importante a ese cambio, pero básicamente nos damos cuenta que no existen impedimentos técnicos de mayor trascendencia. El software libre o las tecnologías libres en general han tomado demasiado auge en el ámbito de la economía mundial, en todas partes, en los gobiernos de distintos países, en las empresas de distintos países. De hecho, el software público no es una invención netamente venezolana. Todos los países de América Latina y del Caribe están en este momento, en este preciso momento, desarrollando iniciativas en sus gobiernos y fíjate que incluso de cualquier índole o tendencia política o ideológica o social, han desarrollado los preceptos del software público porque básicamente han entendido que la única forma de alcanzar un Estado importante de soberanía, de independencia, es que el propio Estado, en conjunto, por supuesto, con las fuerzas productivas de sus países, pueda desarrollar esas tecnologías libres de manera planificada y cohesionada para dar una mejor respuesta al ciudadano, que es a la final a quien nos debemos. Ahora, ese sistema nacional del software libre, ¿las empresas tienen que solicitárselo a ustedes o ustedes van, digamos, con los requerimientos para que sean ellas las que se involucren? En este momento, nosotros hace un par de semanas lanzamos este portal del software público en Venezuela para, de algún modo, compartir todas las características, la información de interés de este nuevo sistema que se está planteando como modo de producción de tecnología. Aquí estamos pidiendo, solicitando, exhortando a los directores de tecnología de las distintas instituciones del Estado que llenen un par de encuestas que tenemos acá, una para revisar cuáles son esas necesidades claves, importantes de sistemas de información en la administración pública y otra para que esas instituciones puedan tener la oportunidad de proponer un software como software público. Eso se está haciendo en este momento. Eso nos debería dar en muy poco tiempo una especie de estatus de poder ver entonces cuál sería la prioridad de comenzar a desarrollar de forma colaborativa bajo ese esquema y ese modelo que estamos presentando el primer software público en Venezuela que sea, pues, un caso de éxito no solamente, insisto, para el país, sino para la región. Nosotros estuvimos ahora presentes en República Dominicana en un encuentro regional de países que tienen distintas iniciativas de software público y ahí se está hablando de, bueno, cuál es, por ejemplo, la mejor experiencia o en la mejor aplicación de software que le ha servido a, no sé, a Costa Rica, a Honduras, a Chile, a Argentina, a Bolivia para resolver los problemas del país y que básicamente son los mismos problemas de la región. Entonces, se trata de eso, de buscar un modelo más ajustado, más colaborativo, más eficiente, más óptimo para la producción de tecnología. Tú me preguntabas por la empresa privada. Ellos forman parte fundamental de esto, no están desapartadas. De hecho, lo hemos venido incluso discutiendo en el motor de telecomunicaciones e informática. Allí están presentes todas las cámaras y todas las, digamos, fuerzas productivas del país y ellos tienen parte en todo este reto de desarrollo de las soluciones para el Estado venezolano. Eso sí, el Estado pone las reglas para que eso se desarrolle de una manera eficiente. El conocimiento es fundamental. Eso tiene que quedar en manos del Estado venezolano para no generar ningún tipo de dependencia. Más allá de la soberanía, que es muy importante, aquel ciudadano que nos está viendo, ese venezolano, esa venezolana, ¿cómo debe entender, cómo debe interpretar el software libre? ¿Cómo lo beneficia como ciudadano común, como venezolano y como venezolana? Bueno, básicamente es porque el software libre, digamos, se contrapone al modelo clásico de desarrollo tecnológico donde el ritmo al que se desarrolla esa tecnología no siempre es de acuerdo a las necesidades reales de la población, sino lo va determinando los intereses de una corporación, que es la que va, digamos, de algún modo definiendo cuáles son las nuevas funcionalidades, la dinámica, por ejemplo, a ninguna de estas transnacionales o corporaciones tecnológicas les interesaría tener un sistema de información adaptado a nuestras lenguas indígenas y nativas, porque eso para ellos no es negocio, para nosotros es una necesidad. Entonces, el único modelo sustentable y soberano y que está acorde con nuestra política social dentro de la revolución bolivariana es el modelo del software libre. Y eso es lo que hemos venido en el gobierno nacional de algún modo planteando. El sistema nacional de software público viene a ser como una evolución de todo el aprendizaje de años de implementar el software libre en las instituciones del Estado. Y bueno, ahora lo que estamos diciendo es que esto debe continuar ahora con la ley de infogobierno y todos los mecanismos de sanción, pero además el Estado puede ahora proveer la certificación y normalización de todo ese software que va a adoptar el Estado. Además, ¿qué agilizaría también los procesos burocráticos, se pudiera decir? La página para que las empresas y los directivos y los gerentes de esas instituciones del Estado que competentes al área de informática tienen que entrar para poder participar en esa encuesta, ¿cuál es? Softwarepublico.gob.be. Allí van a encontrar toda la información y los directores de tecnología podrán llenar ahí sus encuestas de todas las necesidades y propuestas de aplicaciones que tienen. ¿Qué ni los tiempos quizás son promisorios o comprometidos desde el punto de vista de este sistema? ¿En cuánto tiempo se plantea al menos un porcentaje importante de emigrar a este software público? Bueno, ya nosotros comenzamos una primera experiencia, digamos, piloto de desarrollo colaborativo. El desarrollo colaborativo de software ha venido siendo natural durante 30 años en el mundo entero, ¿no? Por las comunidades del software libre. Nosotros nos estamos planteando llevar este modelo exitoso a la rigurosidad quizás de la gestión pública. Y bueno, bajo unas normas, unos estándares, eso es el software público. Esa experiencia que nosotros estamos iniciando es con la iniciativa que tiene el Ministerio de Planificación de Papel Cero, que es básicamente un sistema de información que maneja toda la correspondencia interna y externa de cualquier institución. Nosotros estamos ahorita de manera mancomunada entre distintas instituciones del Estado, ahí está el Ministerio de Planificación, ahí está Cantebé, ahí está la gente de Sucerte, ahí está la gente de Conati, distintas instituciones, CNTI por supuesto, que vamos a producir una siguiente versión mejorada y robustecida con todos los principios que debe tener o regir este proyecto de carácter estratégico del Estado. Y bueno, va a ser como esa primera experiencia. Nosotros esperamos que antes de finalizar el año tengamos una primera versión de ese sistema o de esa experiencia de desarrollo colaborativo. Dios, mediante que sea así. Kenny, tenemos participación de la gente, vamos a leerla junto a ti. El Poder Popular ya está asumiendo el software público de Venezuela, y hay una fotografía sintonizando el desayuno. Nos dice Soco, un desarrollo tecnológico orientado al desarrollo social y la eficiencia productiva. Somos Chávez Cogé, el Sistema Nacional de Software Público es una solución a nuestras tecnologías. Nos dice María Rosendo, un desarrollo tecnológico orientado al desarrollo social, la eficiencia productiva. Y a mí, la Software Público Venezuela, libre para las comunidades, instituciones, pueblo ante todo, accesible en Venezuela. Infocentro El Regalo, trabajando por el desarrollo y soberanía tecnológica en el país. Y Yuri Mernos dice que el software público ofrece las libertades de la tecnología. Bueno, un pueblo que también está consciente y se está sumando, no solamente instituciones públicas y privadas, sino también el Poder Popular. Gracias, Kenny, por haber estado con nosotros. Un gran abrazo a todo el equipo que está trabajando. Y entendamos que es un sistema soberano. Aquí lo que se busca simplemente es tener la soberanía de qué hacer, en qué momento hacerlo. Y obviamente manejar ese papel cero tan importante como la vinculación en el medio ambiente. Además, pedirle a la gente y a las instituciones del Estado que se sigan sumando en la migración hacia el software libre. Nosotros tenemos que despedir el día de hoy, nuestro desayuno del día de hoy, felicitando nuevamente a Barri. Bien, Pato, un abrazo. Feliz cumpleaños, Barri, que cumplan muchos más. Nosotros nos encontramos mañana. Ha sido un honor este cumpleaños a tu lado. ¿Viste? Nosotros nos encontramos mañana a mi lado y a todo el equipo y a toda Venezuela. Claro, sin duda. Mañana a las 7 de la mañana. ¿Por la mejor canal de Venezuela? ¿La torta? En la tarde. ¿Y la torta? Que estén bien. Ni una fotico de la torta. Ni una fotico de la torta.